Esta noche nos encontramos de nuevo aquí en el auditorio de la Luna Mora de Guaro. Si el otro día vimos a India Martínez, ustedes han visto el reportaje, oye chambao, la Mari está aquí haciendo que todo el mundo disfrute y bueno, baile y cante junto con ella. Nosotros estamos ya aquí detrás, hoy tiene ya su camerino, este es su coche donde se va a ir después. La verdad es que amablemente toda la organización, su manager y todos nos van a permitir poder hablar con ella. Nosotros estamos esperando a que ella salga y vamos a preguntar algunas cositas. Va a sacar un nuevo disco, vamos a preguntarle por su faceta solidaria y muchas más cosas. Bueno, pues qué placer poder hablar con la Mari que está aquí con nosotros. Chambao, que ha hecho un concierto que está todo el mundo que no se quiere todavía. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Porque estoy todavía con la adrenalina. Bueno, si ayer disfrutamos de un concierto estupendo, hoy con vosotros. Yo creo que es que, claro, la Mari llega al escenario, da un poquito de su voz, ese tono que tú tienes y ya es que la gente ya sabe quién está en el escenario. No hace falta ni que tengas luz. Muchas gracias, yo. Yo en realidad cuando llego lo doy todo. O sea, lo que lleve ese día, ¿sabes? Que la voz es una parte, el corazón es otra, la mente es otra y se une y todo, ¿sabes? Que depende de cómo esté el día. Pero hoy ha sido... Es que Málaga es Málaga, ¿sabes? Y tu familia, que sé que está aquí, ¿no? Hombre, mi familia está ahí a tope, a tope. Felicidades por estos 10 años que has comentado que ya lleváis el grupo y además 10 años con disco que viene ya, ¿no? El disco que está ahí ya en el horno. A ver, hoy es 7 de septiembre, el disco sale el 24. Es un disco... Llevamos 12 años en la música, pero 10 añitos rollos chambaos. Y es un disco totalmente dedicado al público. O sea, no es un aniversario del grupo, en realidad es un aniversario con el público. Porque realmente si ellos no están, no estamos. Entonces apetecía hacer un aniversario, pero a mí me apetecía más que nada el aniversario por la gente, no por el hecho de que nosotros estemos en la música, ¿no? Sino porque, bueno, es obvio, ¿no? Que si el público no nos quiere, pues no nos quiere, ¿no? Bueno, eso yo creo que no se puede ni pensar. De que el público nos quiera, vamos, olvídalo porque todos te queremos. Yo no olvidaré nunca este concierto de Jarabe de Palo que fui al Teatro Cervantes y apareciste tú por ahí. Fue maravilloso. Bueno, siempre tu faceta solidaria, siempre tocando temas que llega la gente al corazón. Eso, pues, no lo abandonas, ¿no? Siempre hay... No, no lo abandono. Hombre, a ver, la vida no te pasa y no te roza, ¿no? La vida te pasa y te hace mella. Entonces, dependiendo de las cosas que más o menos te, digamos, te influyan emocionalmente, pues es inevitable que a la hora de componer te salga una cosa o te salga otra, ¿no? Y, bueno, yo qué sé, tampoco es ni bueno ni malo. En realidad, bueno, el rollo de papeles mojados o de las playas de Barbate, ¿no? También, pues, a la hora de... Estamos muy cerquita, ¿sabes? A África, a Marruecos, a todas las cosas que pueden pasar. Incluso a México, las espaldas mojadas, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que tampoco se puede olvidar. Hay mucha gente que se ve en la misma situación. Yo, la verdad, que no me he visto personalmente, pero sí que tengo cercano mucha gente que, por desgracia, pues, bueno, a la larga, un poco, te toca la vida y te cambia el rumbo y es pa' mejor, ¿no? Hay gente que es pa' mejor, hay gente que es pa' peo. Y, bueno, pues, ahí surgen ideas para hacer canciones y demás que no dejan de ser canciones, ¿sabes? Porque la vida de las personas es mucho más duro y totalmente real, ¿sabes? No es una canción. Pero, bueno, a ti tal, a lo mejor, pues, te inspira, ¿no? Para componer algo. Con todo el respeto del mundo, ¿sabes? Que no es lo mismo que te salga una canción a que tú lo vivas en tus carnes. Pero, bueno, pues sí, pues, Chambao, hay veces que le sale ese tipo de composiciones pues porque estamos en el mundo, estamos donde estamos y las cosas pasan. Bueno, no te vamos a entretener más porque tienes un montón de gente ahí esperándote. Habéis sido muy amables de recibirnos nosotros los primeros. Tienes familia, amigos, fans y todo. Y yo espero que en un festival de Starlight de Marbella tiene que estar Chambao. Yo ya aquí lo digo, acabo de terminar. Así que, Sandra, por favor, Chambao tiene que estar. Sandra, hija, Sandra, por favor, que lo estamos pidiendo a gritos todo el mundo. Mira cómo se ha puesto Guaro, que han venido 1.300 personas a ver de esta noche. Felicidades, gracias por atendernos, muchísimo éxito y que sean 10, 20 y 30 años más. Los que sean, muchas gracias a vosotros. A ti. Un besito. Un besito.